No me permiso, buenas tardes, vengo pa' que me detenga He cansado y a sentarme, o esperado y a explicarle La historia de un sinvergüenza, no quería con locura, o a mi día se la vi No es solo tú, cada matriana, una clara, una mujer para salir Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él Le gustaba llegar por la madrugada, pa' tenernos su merced Su merced, y lo he matado, a mi cuadro lo he matado Por haberme matado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años, y lo he matado A mi cuadro lo he matado, y en mi acuba lo he quedado Con mi llanto en su labio Justicia no pido yo, que conmigo no la pido Quien me pueda este dolor, y la pena de mis hijos Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer Póngame una sola cuello, porque por mi verdad No tengo, no tengo, no tengo, mi amor